Surge entre la comunidad la incertidumbre ante un cobro en dólares que se hace por un tour de visita para presenciar las tortugas marinas en el lado oriental de la isla. Un comentario en redes sociales de parte de un visitante que manifestó el cobro de 145 dólares por dos personas para este tour despertó la curiosidad de muchos, así como el enojo de otros que señalaban que esto no debiera ser y no está permitido. En estos comentarios señalaban a la Fundación de Parques y Museos, así como a otras personas que de manera particular realizarían este tipo de tours. Este día acudimos ante Alberto Martín Azueta, director de la Fundación, quien confirmó que llevan a cabo un programa de tours a su campamento tortuguero, actividad que dijo está debidamente autorizada por la Semarnat. Nosotros tenemos un programa, como bien te comenté, donde lo metemos vía internet, donde se mete a través de los hoteles, donde se difunde esa actividad como una actividad más que puede venir a hacer la gente aquí a Cozumel y como un atractivo más que la gente puede hacer. ¿Tiene un costo? Sí tiene un costo. Cobramos nosotros 73 dólares a las personas que quieran ir a visitar los mayores, adultos, y 53 dólares se le cobra a los niños. Este paquete te incluye la transportación desde el lugar donde estén. Si están hospedados en la zona norte, se les invitan a que vengan al museo y se les lleva al recorrido. Y si están hospedados en la zona sur, en cualquiera de esos hoteles, cuando se está yendo la camioneta, pasan por ellos y se les lleva directamente al tour. El tour hay una explicación de la anidación. Hay varios guías, hay biólogos, hay un número determinado de gente que tiene que hacer el tour. A lo mejor tenemos un día de 20 personas o de 15 personas, se dividen, porque como máximo nos regulan 10 personas para ir monitoreando a las tortugas. Martín Azueta dijo que este programa no solo trata de vender tours, sino hacer que el visitante encuentre una opción diferente de lo que es el buceo playas. Además dijo que para la etapa de eclosión de las tortugas, también se comparte con la gente local la visita al campamento, pero de manera gratuita. Es el trabajo cotidiano y si sale gente para llevar al tour, pues todo ese trabajo lo ve la gente que se realiza. Es como una experiencia que vive la gente que viene. Nosotros vamos todos los días al campamento tortuguero porque es nuestra responsabilidad el campamento tortuguero. Si hay personas que quieren ir, tres personas, cuatro personas, cinco personas, se van junto con los biólogos a hacer el recorrido que se tiene que hacer. No nada más nos dedicamos a vender tours, sino que tenemos el campamento tortuguero y el taller de tortuga que nosotros lo manejamos y lo especificamos. En un tiempo determinado, como en 20 días, en un mes más posiblemente, se hace la convocatoria y se invita a la gente de la comunidad para que vaya a ver eso también. Y después venimos a la liberación de tortugas, donde también se hace un programa para invitar a la comunidad con un número determinado de personas para que vayan a liberar las tortugas. El director de la Fundación de Parques y Museos habló de cuánta gente reciben para estos tours, así como el destino que le dan al dinero recaudado. El dinero que se recauda se utiliza, primero se le da una camisa, se paga la transportación de la gasolina, se le paga a los biólogos. Los biólogos, acuérdense que los biólogos tienen una hora de trabajo y no es la hora de la noche, es una hora extra, es un trabajo que se realiza, se les da algo de alimento, se le da agua, se le da bebida, se le paga al chofer, se le paga a toda la gente que colabora para este programa. Y muchos del recurso se aplican diferentes trabajos sociales que tiene la Fundación de Parques y Museos. Este año los jóvenes por la conservación han salido dos veces este año y pretenden una salida más. Entonces todos esos fondos se recaudan para que los muchachos vayan a conocer otros lugares y también lleven todas las vivencias de Cozumel. Ellos difunden todo lo que se trabaja en la fundación y nosotros ayudamos a los muchachos para que ellos puedan alcanzar sus objetivos, sus metas como estudiantes, etc. Y parte de ese recurso también se va al tema de las becas, que se tiene que juntar el recurso para poder solventar las becas que manejamos aquí en la fundación, que son más de 350 becas que se manejan desde primaria hasta universidad foránea. Finalmente Alberto Martín fue cuestionado sobre si sabe de otras personas que por su cuenta de manera irregular están llevando a cabo ese tipo de tours. Yo creo que sí se pudiese dar esta actividad de manera independiente porque pues la zona del lado oriente es muy grande y si no existe la vigilancia adecuada y el reglamento adecuado por parte de la autoridad aquí del municipio, pues sí se puede prestar a darse ese servicio. Pero nosotros, te hablo por nosotros, por la fundación, estamos regulados y haz de cuenta que tenemos nuestra área de trabajo que es desde la entrada de Punta Sur hasta la Bocana que está en la Laguna Colombia que conecta con el cielo. Yo me atrevo a pensar que sí, a lo mejor hay gente que lo pueda estar explotando, si he visto a alguien, no he visto a nadie, si identifico a alguien tampoco lo he identificado, pero de la fundación te comento que estamos regulados, tenemos un permiso por parte de la semana del campamento tortuguero y de poder hacer estos talleres de tortuga para que la gente conozca todo lo que se hace. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!